Y saludos a vos, Juan, y a toda la gente ahí que nos está escuchando. Muchísimas gracias por el contacto. Preguntarle en primera instancia de qué va a tratar este encuentro, cuál es la historia que tiene este encuentro, como para ir poniendo un poco en contexto sobre esta actividad a la que están haciendo invitación. Sí, bueno, se trata del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Dispidencias. Es un encuentro que, bueno, en realidad su nombre ha ido mutando a lo largo del tiempo, como ha ido mutando también en estos más de 30 años lo que han sido las luchas de las mujeres y disidencias a lo largo de nuestra historia. Justamente este encuentro nace con la intención de las mujeres de nuestro país de poder tener un espacio en el cual intercambiar sobre las diferentes realidades que nos atraviesan como mujeres y a partir de eso, básicamente, pelear, luchar, organizarse en pos de recuperar o incorporar mayores derechos para nosotras. En ese sentido, como decimos, todos los años se viene realizando este encuentro. Se realiza en distintas provincias, todos los años tiene un lugar de encuentro diferente. Suele ser siempre más o menos para estas fechas, digamos, que va a ser en el mes de octubre. Ha habido excepciones como la pandemia, por supuesto, que nos ha encontrado de manera virtual en esta oportunidad, en estos años, pero, bueno, siempre con la intención de poder encontrar a las mujeres, dialogar, debatir desde nuestros lugares, ya sea organizados o no organizados, porque también van mujeres y disidencias que son independientes o no están vinculadas a ninguna organización, pero que sí, desde el lugar de mujeres, nos encontramos con diferentes realidades sobre las cuales debatir y justamente pensar en el avance de políticas públicas en ese sentido. Romy, ¿cómo estás? Bueno, este año entiendo que se hace en Jujuy y justo coincide con el fin de Semana Largo, ¿no es cierto? Exactamente. Este año va a ser en la provincia de Jujuy, específicamente en San Salvador, así que es bastante sencillo el llegar, digamos, también. Y, bueno, siempre se hace en los encuentros anteriores, el año pasado fue en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, y se decidió conjuntamente que este año sea en la provincia de Jujuy. Se fueron bien al sur, ahora se van bien al norte. Bueno, estamos tan cerca, son 800 kilómetros, ¿no? Pero, bueno, están organizándose, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, hay una comisión permanente que, digamos, durante todo el año piensa el encuentro, y esa comisión permanente que está conformada por no solo mujeres que vienen de distintas organizaciones, sino también de distintas partes del país, se junta de alguna manera siempre con las comisiones organizadoras de cada provincia, depende a dónde se hacen los encuentros. Así que, bueno, en lo que va del año ya van habiendo dos encuentros de este tipo, digamos, de las comisiones organizadoras, y, bueno, ya hay disponible, bueno, ya se consiguieron, digamos, las gestiones que hicieron ya por las escuelas, los clubes, los espacios físicos, digamos, donde se va a estar concentrando las reuniones, los talleres y todo eso, los actos de inicio y de cierre, el encuentro también se caracteriza por tener una gran marcha, una movilización, que generalmente suele ser el segundo o el tercer día, bueno, depende cómo la comisión organizadora lo propone, pero suele ser entre el segundo o tercer día. Así que, bueno, ya hay, sí, bastantes cosas avanzadas, digamos. Bien, consultarle, bueno, el tema de la organización del viaje, de cómo hay que anotarse, bueno, quienes estén interesados, interesadas en viajar, ¿cómo deberían hacer para anotarse para este viaje? Bueno, les comento que la participación en el encuentro es gratuita, digamos, en el sentido de que es libre y gratuita, pero es solo para mujeres y disidencias, y que se está solicitando solamente una colaboración o un aporte para lo que es la logística organizativa de este encuentro, que va de entre 3.000 y 5.000 pesos, así que es un aporte, digamos, bastante accesible, y después la organización pone a disposición algunos espacios donde uno puede pasar las noches, de lo que dura el encuentro, de forma gratuita, en escuelas o clubes, y si no, bueno, después cada uno, si no puede, digamos, gestionarse su propio hospedaje, ¿no?, en ese sentido también. Y después hay un formulario que yo ahora, después que terminemos la nota, se los puedo compartir, pero ya está circulando en redes sociales, el encuentro tiene su red social, que es 37 encuentros de mujeres, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, allí van a encontrar también los formularios para las inscripciones, y noticias que se van actualizando todos los días de cómo va avanzando este camino hacia el encuentro. Contar, por supuesto, que, bueno, estamos haciendo esta convocatoria para todas, las mujeres, las estudiantes, las colegas ahí de nuestra universidad, que puedan participar, realmente es una experiencia que enseña mucho y que moviliza mucho también, ¿no?, es un encuentro muy importante para nuestro sector. Romina, ¿cómo estás? Maya te saluda. Te escuchaba y pensaba, ¿no?, y es inevitable preguntarte la importancia de poder seguir avanzando justamente en este tipo de temáticas vinculadas a las carreras también, ¿no?, la importancia de seguir, bueno, difundiendo justamente los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias, poner puntos en común, y teniendo en cuenta las realidades que cada una de las provincias tienen al respecto de esta problemática. Totalmente, justamente ese aspecto que mencionás, Maya, creo que es uno de los aspectos más importantes que tiene este encuentro porque es sumamente federal, digamos, vas a encontrar mujeres y disidencias de todo el país realmente y desde los puntos más recónditos de nuestro país que llegan al encuentro, entonces las realidades que uno encuentra ahí son sumamente diversas y además tiene una dinámica de conversatorios, talleres, donde mujeres de, no sé, aquí de La Rioja, de la localidad de Campana, por ejemplo, se puede encontrar con una compañera de Bariloche o de San Martín de los Andes a discutir sobre educación o las mujeres en la educación, ¿no? Es decir, nos encontramos en el debate de diversos temas, de sumamente muy diversos temas, pero que nos atraviesan como mujeres y disidencias, más allá de que cada una lo viva con su particularidad territorial. Y eso hace a la posibilidad de que las propuestas que surjan de ahí realmente tengan una mirada federal sobre cómo abordar cada una de nuestras problemáticas. Así que sí, sí, realmente es una oportunidad y una posibilidad de poder ser parte, ¿no? Después de los procesos estos que después en gran parte se convierten en políticas públicas, ¿no? O que se busca, se lucha por esto también. Perfecto, profe. También es interesante pensarlo en un tiempo en el que, bueno, nuestro país y el mundo en general, lo podemos decir, se encuentra en un proceso de mucha violencia, de mucha discusión y de mucha impaciencia con el otro. Entonces, bueno, también es pensarlo desde ese punto, bueno, cómo se puede abordar desde la violencia hacia la mujer y la violencia a las disidencias, con, bueno, todas las formas en las que lo puede ir contando las personas que vayan ahí con sus testimonios. Sí, sí, totalmente. Estamos actualmente en un contexto realmente muy complejo para las mujeres y disidencias. No solo estamos atravesando niveles de pobreza que están siendo históricos, sabemos que las mujeres, por las particularidades de las demandas sociales que se tienen, digamos, hacia nuestro género, muchas veces debemos, frente a las crisis, dejar nuestros trabajos para cuidar o acompañar, digamos, infancias o personas que necesitan de nuestros cuidados. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los discursos de odio, con cómo se exacerba, digamos, los machismos, las violencias contra las disidencias. Lo estamos viendo muy agudizado. Entonces, bueno, creo que también va a ser una oportunidad para que podamos pensarnos también en un contexto que está siendo sumamente agresivo para nuestras comunidades. La particularidad, Romy, ya para despedirte, la particularidad que tiene también, los encuentros de mujeres y disidencias, es que muchos, como bien decías vos al principio, a veces van personas que no necesariamente pertenecen a una agrupación ni se sienten representadas, que es una época, ¿no?, que a muchas nos identifica. Esto del movimiento feminista y el movimiento disidente que trabaja, no necesariamente te tenés que identificar con un sector para poder participar. Eso me parece maravilloso también. Totalmente, totalmente, Pauli, y aprovecho esta charla que me da, este punto, porque justamente en La Rioja, distintas mujeres nos estamos organizando para irnos todas juntas en un colectivo. Así que estoy invitando también a las chicas que están escuchando esta nota, que están interesadas en participar. Hay también un formulario en el cual se pueden inscribir. El pasaje de ida y vuelta tiene un costo de 55 mil pesos en total. Y bueno, la idea es que podamos ir juntas las mujeres riojanas. Así que después les voy a compartir entonces para que lo compartan también ahí en la nota y en las redes del multimedia, tanto el link para inscribirse para el encuentro como el link para las que estén interesadas en viajar en el colectivo de mujeres que sale desde La Rioja. Perfecto. Ramina, muchas gracias. Docente de la carrera de Comunicación Social, coordinadora de la carrera. Te esperamos también para debatir sobre el ejercicio de la profesión. Hay mucho para hablar, ¿no?, en esta época. Buenísimo, me encanta, me encantó la propuesta. Dale, dale, dale. Un beso, Ramina, gracias. Les mando un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Perfecto, ya escuchamos.